que reaccionaron a la prueba de luminol. Además, los investigadores revelaron que la pareja de la joven publicó una llamativa foto en la noche de la desaparición. A 13 días de la desaparición de Dayana, este miércoles se realizaron procedimientos nocturnos en la ciudad de Itá. El inquilinato donde vivía la joven fue examinada con la prueba de luminol para detectar posibles rastros de sangre que luego deben ser verificadas en el laboratorio para confirmar si efectivamente se trata de sangre humana. La prueba con la que se utilizan químicos que reaccionan con fluidos corporales también se realizó con las motocicletas de Dayana y su pareja, Joel Guzmán, así como el vehículo perteneciente al jefe de la joven madre. Una vez confirmado en el laboratorio tendríamos el resultado. En este momento esos resultados son orientativos que vamos a levantar toda la muestra que nos orientan a fin de proseguir la investigación. ¿Qué es la reacción o a los químicos acá, comisario? Bueno, en este caso la reacción de químicos y luminescencia lo que estamos haciendo. Estamos todavía en proceso de trabajo, en este momento están trabajando los técnicos a fin de hallar esa reacción química y con posterioridad para levantar. La fiscal titular de la causa reveló que cuentan con una serie de evidencias que se indican a Joel Guzmán como principal sospechoso de la desaparición. Una de ellas es una fotografía que Joel publicó en su estado de WhatsApp en la noche de la desaparición. Los investigadores confirmaron que la fotografía fue tomada en el inquilinato donde vivía la pareja y según el padre de Dayana, la que aparece en la imagen es su hija. Según se detalló en la foto, aparece una mujer desnuda acostada en el piso boca abajo. Una comitiva fiscal en conjunto con la Policía Nacional dio este miércoles con el hallazgo de un cuerpo semi-enterrado con varios impactos de arma de fuego junto a una avioneta incinerada en el Chaco. Las autoridades del Ministerio Público reportaron que encontraron en la tarde de este miércoles un cuerpo sin vida, siniestrado en una pista clandestina en la zona Teniente Pico, departamento de Boquerón, a 200 kilómetros de Mariscal Estigarril. El cuerpo presenta varios impactos de bala y múltiples heridas en la cabeza y en su poder fue hallado la suma de 1.800.000 guaraníes y unos 500 dólares. A 7 kilómetros del casco se encontró una avioneta de colores blanco y azul quemado y a unos 10 kilómetros del casco fue hallado una pista de aterrizaje y en los alrededores bolsas de color verde y amarillo con la inscripción cerveza poca. Tres bidones de 60 litros de combustible tipo nafta avión, 17 vainillas hervidas percutidas calibre 9 milímetros. Encontramos fosas donde se habían guardado mercancías ilícitas, presumiblemente por el envoltorio característico de las sustancias estupefacientes que ya tenemos conocimiento, ¿verdad?, por los operativos que solemos hacer que ya habían sido retirados de ahí. Y en otra de las cabeceras había un olor bastante peculiar, ¿verdad?, por lo que siguiendo el olor este también encontramos una fosa donde había un cuerpo a medio enterrado, o sea, las manos estaban afuera, fuimos con el médico forense, personal de criminalística, crimen organizado, tenía dentro del bolsillo, tenía 500 dólares americanos y 1.800.000 guaraníes. La médica forense al inspeccionar el cuerpo dijo que tenía entre 10 a 15 días de fallecido y pudo observar a simple vista una perforación de proyectil. Un solitario delincuente ingresó a un minimercado de la localidad de Bellavista. A punta de pistola obligó a un empleado a vaciar la caja registradora. Todo esto fue captado por cámaras de seguridad. El hecho ocurrió en la noche del miércoles en un comercio de la localidad de Bellavista donde un solitario ladrón ingresó al local para robar. Según imágenes de seguridad, el delincuente engañó a un empleado y lo obligó a vaciar la caja registradora, y lográndose alzar con la suma de 300.000 guaraníes, según el reporte policial. La policía busca identificar al sujeto mediante lo captado por la cámara de seguridad. Esta persona habría llegado hasta su local comercial con un arma de fuego en mano, con tapabocas de color oscuro. En un momento dado le habría intimado a la entrega de sus pertenencias. El mismo le entregó la suma de 300.000 guaraníes aproximadamente y un aparato celular de la marca iPhone. Posterior a este hecho, el supuesto autor se dio otra vez a la fuga. Un hombre de 46 años fue detenido tras presuntamente atacar a sus inquilinos y familiares con un machetillo. El detenido fue identificado como Pedro Duarte, de 46 años, quien fue denunciado por su propio hijo supuestamente por atacarlo con un machetillo. Misma denuncia que realizó su inquilino contra el hombre. Aparentemente el hombre se puso violento luego de estar consumiendo bebidas alcohólicas. El hombre cuenta con frondosos antecedentes penales por robo y otros delitos. Primeramente desde la mañana tuvo problemas con su hijo, con su padre, ¿verdad? Y después esto iba aumentando con el correr del tiempo a la tardecita, a la noche, ¿verdad? Y ya llegaba a las 23 horas, ya sale de su casa, ¿verdad? Viene a otro inquilino que tiene locales de venta de sanitario, piso y pintura. Y empezó a romper todo y a amenazar a toda la vecindad. Agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas detectaron un depósito de drogas en el interior de la Reserva San Rafael, ubicado en el departamento de Itapúa. En este sitio se encontraron un total de más de 200 kilos de marihuana. La incursión de los agentes antidrogas se produjo en un establecimiento rural dentro de la Reserva San Rafael, un importante sitio ambiental asidiado por los cultivos de marihuana y la desforestación. De acuerdo con la información dada por la Senat, la zona de incursión correspondió al distrito de Alto Verá, lugar donde se desplegaron patrullajes a través del monte. Una vez revisados varios sitios de posible base narco, los agentes detectaron que en el interior de una vivienda se encontraba una carga de marihuana totalmente preparada y protegida por diversos materiales. En total, la droga alcanzó un peso de 232 kilos. Desde la institución antidrogas exteriorizan su preocupación ante la presencia de traficantes de drogas en la Reserva San Rafael. A principios de este año, un grupo de organizaciones ambientales de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza también ya alertó sobre la depredación que está sufriendo dicho sitio ambiental y manifestaron que están siendo gravemente amenazados. La Reserva para el Parque Nacional San Rafael posee unas 74 mil hectáreas y está ubicada en el límite de los departamentos de Itapúa y Cazapá. Una mujer denunció a su expareja por quemar su casa con ella y sus hijos adentro. El supuesto agresor se encuentra prófugo. El hecho ocurrió en la ciudad de Yaguarondo donde una mujer había denunciado a su pareja por violencia familiar. El hombre decidió vengarse quemando la casa con la mujer y sus hijos dentro, quienes afortunadamente lograron salir antes que las llamas consumiera por completo la vivienda, según relato de la mujer. El presunto agresor se encuentra prófugo y ahora la mujer teme por su vida. El presunto agresor se encuentra en el límite de los departamentos de Itapúa y Cazapá. El placer establece el Ap福genio de Herschello con el interés a su pareja. El presupuesto agresor se encuentra en el territorio con la remindsza de la naturaleza,